hola gente que tal bienvenidos a gastronogio hoy día le voy a mostrar cómo preparar una bebida tradicional de navidad poricua esta bebida se llama coquito y yo lo voy a preparar a mi estilo como van a ver primero vamos a necesitar una lata de leche evaporada una lata de crema de coco una lata de leche condensada canela ron de coco ron normal vainilla y el ingrediente secreto helado de vainilla utilizando una licuadora vamos a echar la leche evaporada la lata de crema de coco muy importante sacar todos esas cosas gelatinadas en la lata de coco la leche condensada media cucharadita de canela una cucharadita de vainilla y ahora vamos a mezclar esto primero vamos a agregarle más o menos tres cuartos de una taza de helado de vainilla el ingrediente secreto vamos a agregarle una taza de ron de coco bueno equivocado algo que yo aprendí y un truco que me enseñaron por ver vídeos de youtube que esta taza es hecha para medir harinas y para medir líquidos se utiliza esto todos los días estoy aprendiendo algo nuevo una taza de coco de ron y por último media taza de ron normal más o menos y ahora mezclaremos el menjunje esto está rico está buenazo voy a ser muy honesto con ustedes esto fue un experimento para mí nunca lo he hecho antes utilizando una botella vamos a poner a su madre eso es mucho vamos a llenar la botella utilizando una de estas vainas no sé cómo se llama cómo se dice esto en su país y les ponemos la tapita y ahí lo tienen coquito boricua ok chicos espero que les haya gustado esta receta y que lo entienden en su casa es súper sencillo de preparar son cosas que se pueden comprar en el supermercado bien fácil y que lo entiendan en su casa es súper sencillo de preparar son cosas que se pueden comprar en el supermercado fácilmente conseguir eso es todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo y ya nos vemos en el próximo vídeo de gastronógico chao esta bebida se llama coquito baby